Y pues esto que... ¿Qué? ¿Te puedo interrumpir? Sí. Ok. Esta es la hora que estamos empezando el vlog. Hola, bienvenido a Viera Family Vlogs. Hoy nos sentimos súper, súper bien. Y estamos un poquito tarde para lo que usualmente comenzamos los videos. Son las 3 y 22 de la tarde. Yo quiero desearles a todos ustedes buenos días, buenas tardes en este caso, porque son las tardes. Buenas noches, la hora que tú estés viendo este video. Espero que estés bien y que la estés pasando bien con tu familia, con las personas que están a tu alrededor en esta cuarentena. Qué bien, qué bien que estamos vivos, que estamos saludables y que estamos bien. Sí, así que ahí está mi esposita, que ahora fue que salió del cuarto. Lleva todo el día en el cuarto, lleva todo el día acostada. ¡Qué mentira! Y lloreando con estos dos niños. Esa es la mentira más grande del mundo. Me llevo despertada desde las 5 de la mañana. Yo no he parado de hacer cosas en el día de hoy. Gloria a Dios que estamos de pie y estamos bien. Sí. Buenos días. Buenos días. Así mi esposo me recibe y él dice que yo soy la que lo asusto cuando yo hablo, pero por las cosas que yo digo, ¡Ay! Que mire, mire los renes, cuidado, que Yomar tiene como que un susto interno eterno. Ahí se me tiene nervioso. Estoy, escucho la voz de ella y es como que, ¿Qué pasó? Pero estamos bien, estamos saludables. Estamos bien, las caras siguen en los mismos lugares. Mírate el cuerpo, si lo tienes todo en su lugar. Yomar no puede hacer lo mismo, lamentablemente, pero espero que todos los demás estén mejor que Yomar. Ese comentario no fue muy, eso no fue un comentario muy sano. No fue sano, sí, mi amor. Fue un comentario pesado. Porque en tu corazón tú estás ultra sano. Ah, yo estoy bien, sí, yo estoy bien. ¡Yay! ¡Ese freno! Ya son las 3 de la tarde, ahí está. ¡Guau! Ya ese niño ha comido, ha desayunado, ha comido, ha dormido, se levantó y otra viña. ¡Guau! Cuidado con la ventana ahí. Ajá. Oh, oh, está habiendo la nueva decoración, mi amor, yo no te he dicho. ¿Qué tenemos nuevo? Hay una decoración nueva porque yo entiendo que si uno deja estas cosas adentro, nunca se maduran. Entonces yo la puse afuera para que se madure, pero en el entretanto hubo un amor de un tiempo que fue bien chévere, bien bonito. Así que no debe de molestarle a nadie, solo a Oliver, ahora que la va a querer coger. ¿Qué tenemos aquí? Mirad, la nueva decoración. ¡Qué bonita la piña! Oliver, ¿te parece curiosa esa piña? ¡No! ¡Piña! Tienes que tener cuidado con ella porque puede hincar un poco, sí, no tanto, pero... Y si te sientas, mamis, más feliz. Oh, ok. Oh, gracias. Vamos a verle dónde es esta piña. Dice, por donde diantre... De Costa Rica. Allá abajo lo dice. Ajá. ¿Tú quieres eso? Yo te lo doy, Oliver. Toma, mi amor. Siéntate. Y aquí, haciendo mi tercer café del día. Son las 3 de la tarde, así que me tomo el tercero. Ah, pues cuando son las 4, pues ya tengo café, me he tomado 4. Me estoy tomando el tercer café del día porque yo corré bicicleta, antes de correr bicicleta me tomo uno. Cuando llegué, hice desayuno y a ella comió y a ella le gusta el café por la mañana. Pero yo no me tomé el primero que tú te tomaste. Exacto. Nadie está diciendo que tú tomaste el primero de la mañana. Y aquí estamos a tomar café en la cuarentena porque no hay más nada. ¿Cómo te fue la corrida hoy de bicicleta? Pues muy bien. Corrí 24 millas y en esta ocasión no me tuve que detener en ningún lugar. O sea, que las corrí completas. Siempre es recomendable uno pararse a las 10 millas, a las 15 millas. Pero pues en esta ocasión pude, tenía esa estamina y ese deseo de seguir corriendo. Así que... ¡Estamina! ¡Wow! Yo jugaba Tekken en el Playstation. Yo recuerdo cuando el Playstation salió. Tekken. Tekken. No era Tekken, ¿verdad? Tekken, sí. Entonces yo recuerdo que decía estamina. Cuando tú buscabas los jugadores, tú querías que tuviera mucha estamina. Que eso era que te bajaba poca vida. Que te bajaba porque tenía mucha resistencia. Esta es la palabra. Muy bien, mi amor. Me alegro por ti. Yo estaba... Miren, algo bien malísimo que me pasó hoy. Fue que yo estaba corriendo. Cada día yo... Pues mi meta es mejorar mi tiempo de ayer. No necesariamente el mejor de la semana pasada. Pero cada lunes es un nuevo comenzar. De lunes a viernes, ¿verdad? Es mejorar lo que hice el lunes. El martes mejoró lo que hice el... No, el miércoles lo que hice el martes. Y así sucesivamente. Sin tomar en consideración la semana pasada. Porque los viernes yo termino bien fuerte. Ok. Pues sucede que mi reloj. Que me han preguntado mucho cuál yo utilizo. Es el Samsung Galaxy Watch Active 1. Salió uno nuevo. Pero yo tengo el 1. El 2 es más bonito. Está bien. Pero nada. En la descripción, en la tiendita de Viera Family Blog. Allí lo puedes encontrar. Pues mi reloj. Como yo sudé tanto. Me falló. Y entonces cuando yo miro. Que voy corriendo, corriendo. Y al final. Yo digo. ¡Wow! Hice un tiempo escajerado. Tú puedes creer que el reloj. Para el reloj yo morí. ¿Está? Una línea. No hay nada. No hay nada. Se murió esta. Eso fue que no se lo gustó lo suficiente. Es que cuando... Que sudaste mucho. Sudé mucho. Eso fue. Y hoy como que empezó a bajar, a subir la temperatura. Porque estaba saliendo con un abrigo. Y yo dije. Yo no tengo tantos abrigos para correr todas las mañanas con abrigos. Y funcionó. Yo me dijo que iba a estar a 70. Mi amor, estaba a 66. Ok. Sí. A 66. Está un poquito frío. Y yo dije, bueno, por lo menos la camisa que escogí hoy es de mangar algo y no de esas de manguillo. Y me funcionó. Pero mira, eso de los récords o registros de cualquier ejercicio que tú tengas en el reloj o en el teléfono, como quiera que tú lo hagas. Sí. Siempre. Esto pasa siempre. Es como que no una maldición. Es como que va a pasar. Esto va a pasar. Siempre cuando tú corriste de la mejor forma, rodaste en la bicicleta de la mejor forma. Rodaste. Sí. A rayos. Es que ese es el término correcto. Ajá. Siempre que tú haces el mejor tiempo, que tú sabes que lo hiciste mejor que nunca, se dañó el reloj o algo pasó con el reloj. O con el teléfono o algo pasa. O sea, ese tiempo siempre se pierde. Así que, mi amor, muchas felicidades por tu mejor tiempo en la corrida de hoy. Con mucha fe. Está caliente. Yo no me lo tomo tan caliente. Ahí se está entrando en la cámara. Ahí se está entrando en la cámara. Es que les quiero enseñar algo. Mire, yo cuando hablo de algo es porque me gusta. Y no es porque me paguen bien ni nada de eso. Es porque primero que nada me tiene que gustar. ¿Ok? Entonces, esta compañía me tiene enamorada. La voy a probar próximamente antes de correr porque hasta ahora yo siempre corro en ayunas. Porque yo no me levanto y como. Yo me levanto y me voy a correr por el factor de los niños. Y por eso yo corro tan temprano. Porque si me voy a las 6 de la mañana, Oliver se levanta. ¿Verdad? Entonces, ya no es lo mismo. Me tengo que quedar. Y por eso es que en verdad yo corro temprano y hago ejercicio temprano. Y pues esto. ¿Qué? ¿Te puedo interrumpir? Sí. Ok. Y no es tan solo eso. A veces hacer ejercicio en ayunas es muy bueno. Tiene sus beneficios. Hacer ejercicio con comida también tiene sus beneficios. Así que no malinterpreten a Itza que se va a comer, que no come y se va a hacer ejercicio porque los nenes, porque es uno irresponsable. No. Oh, no. Es que tiene sus beneficios de bajar de peso más rápido. Ese tipo de cosas. Claro que sí. Sí. Metabolismo acelerado. Ocurre la autofagia. Sí, también. La autofagia es algo que muchas personas buscan. Y la autofagia es cuando las células malas mueren. Esas células que te iban a contaminar, que te iban a causar enfermedades, que tus defensas te las ponía bajita, se desechan y se convierten en energía. Entonces, las células buenas se regeneran. Todo eso sucede cuando no tenemos comida en el estómago o ingerimos alimentos por más de 12 horas. Exacto. Y seguimos con ver. Bueno, seguimos. Entonces, esto, esto está brutal. Son unas barritas. Es que no lo quiero abrir ya, yo las probé antes porque quiero hacer una foto para Instagram. Pero son así y ya saben bien ricas. Y tienen 90 calorías, te dan energía, tienen un shot de expreso y aquellos que las quieran probar, los cuatro sabores te los envían por 95 centavos. Así que aprovecha esa oferta. Es solamente con mi código que es válido. Te lo voy a poner en la descripción. Son unas barritas de energía. Es como un bus que le metes al sistema. Y lo que iba diciendo, que uno de estos días me la voy a comer antes de correr a ver cómo mi tiempo cambia. Porque no es lo mismo correr sin energía de comida a correr con tu propia energía arrancando el día. Rimo. ¡Qué bonito! ¡Ay, qué lindo, mamá! Ok, eso era todo. ¡Oh, wow! ¡Cuidado! ¡Ajá! ¡Oh! ¿Y qué es eso que tienes ahí? ¡Uno bloquecita! Bolivia va creciendo tan rápido, tan rápido. A veces... Y bien, escucho a Vincent, escucho a Vincent. ¡Hola, Vincent! ¡Mírenlo! Tienes la ropa de... Bueno, los pantalones de la escuela. Vincent, ¿extrañas la escuela? ¿Sí o no? No. Ok. Tú sabes que yo vi que es muy probable que el semestre escolar haya terminado. Sí. Eso significa que no haya más escuela nunca más. En especial para ti que tus padres están locos por hacerte homeschooling. Yo estoy tan feliz que yo no voy más a la escuela. ¡Oh, María! Eso me encantó, mi amor. Porque en verdad lo que queremos es que tú seas feliz. Por eso Vincent va a la escuela. Porque yo, María y yo, no lo queríamos poner nunca. Pero él seguía. Yo quiero ir a la escuela. Yo quiero ir a la escuela. Y dijimos, pues vamos a escucharlo. Vamos a ponerlo en la escuela. Y lo pusimos en la escuela. Estamos en iglesia aquí. Y el toro de otra casa. Ahora la casa es la iglesia. Eso es lo que quiso decir. ¿Cómo que sí? Sí, porque él dice que hagamos servicios, cultos entre nosotros. Lo cual me encanta. Y hemos comenzado a practicar. Hemos comenzado. Lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Con los niños es un poquito difícil la coordinación. Pero sí, lo haremos. Y la está repartiendo. Ok. A Oliver le encanta compartir. Le lleva a papi y lo va a poner gordito si sigue en esas. Mira. Le trajo una fake bar. Algo que quería dejar muy, muy claro. Sí. Muchas personas nos preguntan de dónde somos. Miren. Ah. Puerto Rico. Eso. De pura cepa. De pura cepa. Menos Oliver que nació acá. De Puerto Rico me regalo. Vegano. 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 Oh, oh, oh. Muy para mami. Gracias, Oliver. Que le da la alegría. Oliver, dilo. Es como un viejito gordito. Me encanta, Oliver. Mira, Vincent, y como íbamos diciendo. Oye, papi. ¿Tú querías decir algo más? Perdóname. No, estamos bien. Ok. Vincent. ¿Qué? Y dime. ¿Tú estás contento de estar en casa con papi y mami? Y de que mamá sea tu futura maestra. Sí. Uh, eso me gustó. Sí, papi. Es mi maestro. Ah. Papi, te he enseñado algo, Vincent. Vamos a tirarlo en medio. ¿Qué, papi? No. ¿No? No he enseñado nada. Ok. ¿Quién te enseñó a ti acerca de los planetas? De Saturno, de Neptuno, del sistema solar y las estrellas, las constelaciones y todo eso. Hoy vamos a, hoy yo voy a aprender de la Sol. Del Sol, ok. Ajá. Y tú sabes que esa Sol, la Sol es, no es un planeta, es una estrella de los Sol, la estrellama solar de la estrella. Oh, guau. Eso me encantó. ¿Algo más de tu conocimiento que quieras divulgar? Sí. Ajá, siempre. La Luna está indo alrededor de la Tierra donde estamos viviendo. Viviendo. Que viviendo. Oh, ok. Pero va lento. Va lento. Y la Tierra, ¿está alrededor de quién? De, de todos los, de todos los planetas. ¿Eso es así? Alrededor del Sol. Ah. La vuelta alrededor del Sol. Sí. Que el Pluto está tan, 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 tan frío. ¿Por qué? Porque está, está muy lejos del Sol. Oh, del Sol. Oh, guau. Oye, Vincent, y tengo buenas noticias para ti. Y te las voy a dar aquí porque yo quiero que todos vean lo emocionado que tú te pones. Mi amor, en tu canal de Vincent Playtime, has tenido 130 nuevos suscriptores en lo que va del mes, mi amor. Vincent. Vincent, felicidades, mi amor. Me alegro mucho. No. Vincent nos dejó un montón de fans. Ay, qué lindo. Y somos agradecidos por cada uno de ellos porque gracias a Dios que los tienes. Sí. Sí. Miren, Vincent lleva con ese canal. Guau. Desde que tenía dos años y ya mismo llega a los mil. Ya mismo llega a los mil. Así que, si ustedes tienen niños, que les guste ver canales de niños, yo usualmente estoy con él jugando. Bueno, siempre estoy con él jugando en ese canal. Y hay una enseñanza. O si no hay enseñanza, por lo menos es bien sano. Porque, ¿qué se enseña a jugar? Jugar bien. ¿Qué se enseña a jugar? Jugar bien. Mirar este papo. Sano, jugar sano. ¿Cuántos tienen un marido pepo así? Un marido pepo así. Oigan, vamos, vamos. ¿Cuántos están más tiempo unidos en esta época? Y se han recordado muchas situaciones del pasado. Han sido, a ver, como... Situaciones picosas. Picosas, como que... Picantes. Como que no se había podido dar porque no estaban tanto tiempo juntos ya. Ay, yo no quiero papi, gracias, vendejo. Bueno, yo marido siempre estamos juntos. Nosotros hemos superado eso, pero las probabilidades suben porque, ¿sabes? Cuando hay dos huellas juntos en una misma cueva. Ustedes no lo van a creer. Está pasando lo más increíble que ha pasado en esta cuarentena y en mi vida de casado. Aitza está cocinando. Miren lo que Aitza hace. ¿Qué estás haciendo, mi amor? Estoy haciendo una deliciosa banana con crema de almendra acabadita de alfín. ¡Guau! Esa técnica es muy poderosa, ¿verdad? Muy poderosa. ¿Dónde tú aprendiste esto? En el art... En las artes marciales. En la Universidad de Artes Culinaria en Puerto Rico, que no existe. Puede ser. Solo fui el primer día de la apertura. ¿Y qué es lo que tú haces con esto, mi amor? Tú a este banano o guineo o plátano. O plátano. ¿Qué tú le haces? Pues yo le he hecho esta crema pendiente, pendiente. Que tiene que estar bien... Ay, sí. Bien batida. Ay, muchachos. Estoy un poco arrepentido de empezar a cocinar. ¡Guau! Bueno, Jomar, dime algo. ¿Tú te acuerdas del día que yo te hice la arepa cuando nos casamos? ¡Oh, no! Por poco Jomar muere. Aitza, una amiga de nosotras venezolana, y nos hizo unas arepas que sabían deliciosas. A Yadira. Entonces, Aitza le pidió la receta. Y Aitza intentó hacer la receta. Estaban más saladas. ¡Ay! Era un canto de sal. Era una pura piedra que te iba a dar. Yo quería matar al marido mío, el recién casado. ¡Oh, miren, miren la técnica! Con el dedo. Si no le metes el dedo, no sirve. ¡Oh! ¡Ay! ¡Te vi! Bueno, estamos en cuarentena. Hay muchas cosas permitidas, mi amor. En la cuarentena. ¿Chuparse los dedos? ¿Chuparse los dedos? Ok. Entonces, aquí tenemos linaza. Aprovecho para decir a aquellos que quieran saber, que me preguntan si yo en mi dieta, cuando estaba bajando de peso, si hacía esto todos los días. Pues, casi todos los días, sí. Cuando me cansaba bien exagerado, pues me comí una lara barra. Ok. Y eso era lo que hacía para bajar de peso. Le echamos chía, ¿ah? Chía. A mí me gusta mucho el chía. Sí. Ah, pero me la echan poco porque es de tarde. Y me da mucha energía después. Pues sí, es tarde. ¿Qué más, mi amor? ¿Qué más? Echamos walnuts, le echamos semillitas. Semillitas para el pelo, la calidad del pelo, es muy buena la semillita. Y no le echo mucho porque es de tantas cosas que le voy a echar, que si me pongo a echarle mucho de cada uno, no va a dar de peso. Almendra. Almendra, le echo almendra. Ahora van semillas de calabaza. Ahí con amor. Ay. Ay, gracias, mi amor. Ok, entonces, coco no flakes, coco rallado. Coco rallado, muy bien. Eso a mí se le gusta. Ah, ese era el de yo, pero es de... Oh. Ok. Ya. Ese es a gusto. A gusto, a gusto. Pues aquí está, esta es la comida, la cena de hoy. ¿Y qué tuvimos de desayuno? Pancakes. Ay, comimos de verdad. Mmm, y de almuerzo, eh, batata dulce. Sí, unas fajitas. Eh, a rayo, como que se nos fue la mano hoy un poco, pero no importa, una vez. Estamos en cuarentena. Mira este. Estamos en cuarentena. Ay, señor, procura que la cuarentena, perdón, te beneficie a ti. Y que no te engordes. Va a haber un grupo de perjudicados y un grupo de beneficiados. Sí. Únete al grupo de los beneficiados, por favor. Y para alcanzar ese grupo, debes de hacer ejercicios. Comer bien. Comer bien. Eh, si no sabes cómo es comer bien, por lo menos comienza a bajar las porciones. Y sabes que... Bajar las porciones. Comer grado. Sí. Beber agua. Beber agua. Y alimentar tu mente con información buena, nutritiva, que te haga crecer. Muy bien. Y ama, ama. Amo. Espérate. Mi amor, no puedo poner el otro dedo más porque se cae la cámara. A ver, María, mi amor. Dale, ahí. Adelante. Pues entonces vamos a comer. ¿Cuál es el dedo? ¿A qué? A qué le es el dedo yo. Mmm, mmm. ¿Qué quiere Oliver? Mira a Oliver. Yo hice un tricé que yo, que es así. Oh, es que tú le cogiste el otro dedo a Oliver. Ah, ¿sí? Oh. ¡Oh! Uh, chévere. Uh, desapareció. ¡Magia! Se fue a mi boca. Oh, yo pensé que había desaparecido, Vincent. No era magia, era solo comida. Sí, la magia no existe. Realmente, es trucos. No. O puede existir. Nunca ni... Qué pregunta. Es como... Niños y niñas pueden hacer magia. Mmm, bueno. Eh... Solo están tratando, tratando, tratando todo el día. Cada día. Oh, sí. Uh. Practica, Oliver. Cuidado. Que Oliver quiere más. Ay, ¿y sabes qué no tenemos? Los cachos. Porque aquí no hay cachos. Pero no le voy a echar, pero usualmente le echamos cachos. Oye, te dicen hoy. Oh, porque yo más, pero yo traje cachos ahí, el de Costco. Si eso es... El glaze. Miren, este glaze. Dejen que se acabe. Esto se debe de acabar como en tres días. Esta es la leche condensada vegana, porque no tiene leche. Y es el equivalente a eso. Yo voy a hacer en el otro canal esta receta, bien sencillita. Es prácticamente poner todo en la... ¿En la qué? En la trituradora, ¿no? En la... Licuadora. En la licuadora. Y entonces, ya. Está... Lo importante es que tienes que tener una licuadora buena. Porque imagínate, vamos a convertir lo que son cachos en líquido. Así que tiene que ser buena. Se va, se va el sol, se va. Miren ese sol, qué precioso. Muy bonito. Es un atardecer. Ese es el atardecer, sí. Pero no es un leal atardecer, es un nuevo atardecer. Oh, es un... Un nuevo atardecer. Es un nuevo atardecer de la sol que quiere estar aquí, que quiere estar aquí todo el día. ¿Qué? El sol quiere estar aquí todo el día. Oliver, la sol está bajando tan lento. Sí, pero cuando llega ahí, ya verás lo rápido que desaparece. Aquí, lo voy a dejar ahí. Se va en nada. Ya no se ve una esquina. Solo se ve todo oscuro. Se pone todo oscuro, ¿verdad? Sí. Y cuando la sol está así, tú... Chino está... Tú sabes que el chino está de... Ah, China. China. China está de... ¿De noche? A la otra lado del mundo. No, ese es noche. Exacto. Aquí va a ser de noche ahora. Ese es noche y la otra... Y el chino es día. Exactamente. Muy bien. Y cuando la sol está yendo así, o cuando la sol está así, yo lloro de la tienda a pasar de día. Eso es así. Ok. Eso estuvo muy bien. ¿Quién te enseñó eso? Mi... Mi firma. Mi firma. Papi no fue, ¿verdad? Sí, ajá. Mi firma. Mira, mira. Ahora está ahí. Sí, ya se está yendo. Sí, te dije, Vincent, que ahora es que se va bien rápido. Se... Se vio como... Como onward. Se ve como onward. Ah, porque esa película tiene un atal de cerveza, algo así, que le cae la noche. Sí, sí, Vincent llega a explicar un poquito más de cómo es la luna, la tierra. Ya, ya, ya se fue y va el sol. Ajá, Vincent sigue con la vida. Onward tiene como... Tiene dos lunas. No, sí. Yo sé eso, pero yo voy a hablar de otra noche. Ok, dale. Yo voy a hablar de las noches. Adelante. Hay como cinco noches, todo como cuatro. Creo que es cuatro o tres. Ok. Es cuatro. Pues es cuatro. Ok, ok. Mira, alguien tengo encima, Pepo. Al hijo de Pepo. Déjame acá, mi amor. Ahora sí. Ahora sí estamos en control aquí. Y mi amor, ¿y qué más tenemos que decirle a todas estas personas que nos están viendo hoy en Viera Family? Vlogs. Pues mira, estaba pensando en un consejo, pero no me venía nada complicado. Era simplemente ser feliz con lo que tienes. Ser feliz con lo que tienes hoy. Es lo que tienes. Me parece bien. A mí me parece muy bien ese consejo. Así que, mi amor, hasta aquí ha llegado nuestro vlog. Y... Sí, gracias por vernos un día más. Vincent. Suscríbete y dale like y te veremos en el próximo vlog. Pero lo siento, eso era... Eso era de papi, lo siento también. Bye. Bye. Bye, Oliver. Bye, bye, bye. Bye, bye. Lo perdimos mucho. Bye, bye, loco. ¡Hasta la hora, Oliver. Mira, go, Oliver. ¡Voy! ¡Dale, Oliver! ¡Tira la bolsa! ¡Tira la bola! ¡Gracias!